Música 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 ¿Quién te despertará como un beso por la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama Dime que mirar canciones y mirarás en nuestro amor Dime que mirarás en nuestro amor Dime que mirarás en nuestro amor Y yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Conmigo fuiste feliz, ya soñé bien en ti Conmigo fuiste feliz, ya soñé bien en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas De noche que por algo te hace recordar Quizás conmigo fuiste feliz, ya soñé bien en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas De noche que por algo te hace recordar Quizás conmigo fuiste feliz, ya soñé bien en ti Y hoy te vas, 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 Gracias.